¿Cuál es la principal causa por la que una persona entra a un seminario? Locación. Una muchacha quiere ser religiosa. Y la segunda razón, ¿cuál es? Ojo, que tengo tendencia de que me gustan las mujeres y voy a estar en un convento lleno de mujeres. Y tengo tendencia de que me gustan los hombres y me voy a meter a mariconear en un seminario. Eso es, esa es la segunda razón. Doctor, ¿por qué fue? Eso es la segunda razón. Eso es el cierre. Díselo a Lobby porque digo yo que yo digo eso. Y él lo sabe que es así. Eso es el cierre. Porque él vivió ahí, tuvo que poner en su puesto mucha gente. Mira, aquí yo por vocación, yo no vine aquí a mariconear. Deja esto que no te conviene. Me voy, ¿eh? No, pero después de esta bomba. Eso es el cierre. Gracias, doctor.